Eddie es mi sobrino. ¿Doctor Scott? Sí, Brad, el chico de mi hermana. Yo sabía que estaba aquí dentro con gente indeseable. Pero esto es peor de lo que suponía. Extraterrestres. ¿Cuántas, Doc? Gracias, maestro. Desde el día en que nació Fue un problema Fue la espina Que a su madre hirió Él nunca la amó Antes bien como un felpudo la trató Fue su cruz hasta el final ¡Einstein! ¡Einstein! Era un bochorno social Pues quería Solo pornografía Y en su moto andar ¡Einstein! De pepe pegarse con un porro ¡Einstein! Era un banco Y los espinos me ahorro Pretendía Le faltarse a todos De chiquitito Eddie maltrataba a socillo y te escandalizaba Pero una vez te corrió y con su navaja te enfrentó ¡Qué brutal! ¿Te hizo mal? ¿Me asustó? Todos lo rechazaban, pero a mí me gustaba Le vi que andas en la sala, salí de esta mano pesada Pero no me oyó y en sí mismo se enteró Creo que algo le pasaba, pues me lo advirtió En un papel que me escribió una vez ¡Que decía, que decía! ¡Estoy fuera de mí! ¡Apúrate que puedo morir! Sus locos planes debes impedir El chiquitito Eddie maltrataba a socillo y te escandalizaba Pero una vez te corrió y con su navaja te enfrentó ¡Qué brutal! ¡Me hizo mal! ¡Me asustó! De chiquitito Eddie maltrataba a socillo y te escandalizaba Pero una vez te corrió y con su navaja te enfrentó ¡Qué brutal! ¡Me hizo mal! ¡Me asustó! ¡Qué brutal! ¡Me asustó! ¡Qué brutal! ¡Me asustó! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Gracias por ver el video.